Viajeros buenos días, les presento la residencia favorita de mi rey favorito Enrique VIII Hampton Court Palace Gracias por ver el video Aquí viene mi Ana Bolena Originalmente fue construido para el cardenal Thomas Woolsey Se compone de cuatro grandes patios sin una organización regular y algunos de menor tamaño Actualmente entre el río y el palacio existe una amplia plaza, la Howdell Green Que termina en un foso salvado por puente que mandó construir Enrique VIII Sobre el puente se pueden ver los escudos sostenidos por leones y licornios del rey Jorge II Enrique VIII lo estableció como su residencia en 1536 durante su construcción intervenieron muchos artistas Entre ellos Mayano que decoró las torres octagonales con medallones de terracota Su primer propietario el cardenal Woolsey que le ordenó construir esta residencia en 1515 También tuvo mucho que ver en la decoración Entre ellos se encuentra el reloj que se asocia al recuerdo de Ana Bolena junto a la parte que se remonta a la época de Woolsey Enrique VIII se levantó el edificio construido por Green a partir de 1689 Se creyó por mucho tiempo que el espíritu de Catalina Howard, una de las esposas de Enrique VIII Vagaba por todo el recinto Este muchacho fue asesinado brutalmente en la torre de Londres por orden expresa de su marido el rey Hampton Court era la residencia favorita del rey VIII, Enrique VIII Célebre por haber ordenado la muerte de varias de sus esposas Catalina o Kathleen Howard fue una de ellas Él la acusó de adulterio y le encerró en una habitación de Hampton Court de la cual ella logró escapar y trató de buscarlo para implorarle perdón Sin embargo los guardias la atraparon y a los pocos días murió decapitada En el pasillo donde fue atrapada se han escuchado sus alaridos e incluso han aparecido en el suelo rastros de sangre que parecen rasguños El fenómeno ha sido tan intenso que la misma reina Isabel designó en el 2001 un grupo de científicos para detectar actividad paranormal en la propiedad Toda la institución del rey En esta época nos tuvo, y todavía hoy yo creo, entre más rico eras, más carne comías. La dieta de Enrique Octavo constaba de 75% de carne. Yo creo que todavía el que es más rico, pues más carne come, no ha cambiado nada. Estamos dentro de las cocinas de Enrique Octavo. ¿Cuándo se ha hecho? Lo que comimos ayer, que no nos gustó ni madre. Esta es la pastarilla de carne, con chips, con papas. Enrique Octavo, entre más carne comía, digo, perdón, entre, este, estamos dentro de las cocinas y estamos sentando al pasillo del pescado. Y aquí se almacenaba. O sea que estamos caminando por una nevera de los Tudor. Eran como los refrigeradores, todos estos. No, no eran como, eran refrigeradores. No, no eran como los dos, todos estos, todos estos me tuvimos unos habitos. Esto está enorme porque aquí se asaba la carne. Aquí se asaba, con castores, muchos manjales, aquí podemos ver todavía la leña como se hacía en la época de los tubos, en la África octava, está impresionante, díganos. Echense, resulta que la pinche tarta que supuestamente no me gustó a mí, era la comida rápida de la época de los tubos, o sea, la masa no se comía, se comía nada malo de adentro, era como el plato, es como el pan que venden allá en el muelle de San Francisco, el pan que te venden, la sopa adentro y el pan, pues alguna gente se come el pan y otros no, entonces es, fíjense nomás la chingadera que se viene a enterar uno, entonces me vi demasiado naco, entonces yo me comí todo, hijo de la chingada, porque estaba muy caro. Aquí trabajaba el administrador de la cocina y por aquí se comunicaba con los cocineros y de aquí se daban cuenta cuántos platillos se servían, imagínense servir platillos para 600 personas, igual con los cocineros cuando ocupaban algo venían para que esta ventana le decían, qué onda, cuántos huevos tenemos, cuánta carnita nos queda, qué tenemos, puerco no, porque los puercos, el puerco lo comían los pobres en aquel entonces, entonces el que comía puerco era corriente, así dice el audioguía, entonces y aquí era la, y de aquí se administraba toda la comida, aquí por eso es que vemos ahí, este el escritorio, y así se daban cuenta cuánta comida quedaba, cuándo llegaba, toda la logística, fíjense nomás. Aquí es donde se almacenaba el vino que venía de Francia, le llamaban añejo porque tenía un año, como le seguimos llamando hasta el día de hoy, todas estas barracas venían del, navegando por el Támesis y se estaban cambiando cada rato porque pues eran bien pedos, mis amigos, los todos, ahorita nos dirigimos a otra parte del castillo, del palacio, perdón. Música 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 Dicen que en 1500 se aparecía la última reina, Catarina Howard, en las noches que se escuchaban los gritos implorándole por una rey, con una matada, en este mismo pasillo en el que estamos pasando. Música 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 Música